Y bueno, en esta ocasión nos encontramos aquí con la enfermera Priscila Romero, del Centro de Salud de Capilla de Guadalupe, que nos estará platicando un poquito acerca de las principales detenciones que se realizan aquí en este Centro de Salud. Bueno, Priscila, platícanos un poquito acerca de ello. Sí, pues para recordarles a la población que tenemos ahorita el servicio de detecciones rápidas de VIH, sífilis, hepatitis C, lo que es de riesgo cardiometabólico, que son lípidos, lo que es glicemia capilar y detección oportuna de cáncer. Muy bien, y bueno, también un tema importante sobre la credencialización que nos puedes platicar acerca de ello. Sí, pues ahorita tenemos el servicio, modificamos un poquito los horarios. En esta ocasión estamos realizando las credenciales de 8 de la mañana a 2 de la tarde y los requisitos que les pedimos es una credencial de lector o una identificación oficial y lo que es la CURP. Solamente son esos requisitos, venirse a tomar la foto y pues en el horario de 8 a 2 de la tarde y si es en fin de semana, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Pues bueno, para todas aquellas personas que quieran atenderse en alguno de los servicios que cuenta el Centro de Salud, pues es importante que agenden una cita. Sí, en esta ocasión lo que les comentamos es venir directamente, ya sea con su credencial, su tarjeta de citas y en los horarios que les mencioné antes, de 8 a 2 o en los fines de semana de 8 a 7. Sí, claro, hacerles la invitación a que acudan con nosotros ya sea de lunes a domingo, totalmente y si tienen alguna duda pueden marcarnos al número de teléfono que es 378-71-203-72. Con imágenes de Marín Gómez para CNTE, informó Ángel Pérez.